joyas. Presten atención. Quiero que respondan esto. Es difícil. Vaya que lo es. Debería haber estudiado más. No sé nada de esto. No, no lo lograré. Oye. Déjame en paz. ¡Oh, no! ¡Mi bolígrafo! Oye, Mickey, ¿no te sobra un bolígrafo? ¿Eh? Mordí demasiado el mío. ¡Oh, espera! Aquí tienes. Muy bien, continuemos. Sé que voy a reprobar. ¡Oh! ¿Es una broma? ¿Qué fue eso? ¡Mi bolígrafo! ¡Eres un monstruo! ¡Shh! Hola, ¿me prestas un bolígrafo? Haría lo que sea por ti. ¿Otra vez? ¿Por qué me pasa esto? No puedo creerlo. Soy más fuerte de lo que pensaba. El tiempo se acaba. Debo apresurarme. No puedo usar nada de esto. ¿Ah? ¿Nadie puede ayudarme? Ni siquiera lo pienses. Espera, ¿por qué me estás mirando? Busca a alguien más. ¿Saben? No los culpo. Disculpe, ¿tiene un bolígrafo? No hay problema, Ashley. Toma este. ¡No! ¡Alto! ¡Escóndalo! ¿Me perdí de algo? ¿Sabes? Creo que lo perdí. Pero vi cómo lo sostenía. No, no sé de qué estás hablando. Bueno, tendré que conformarme con esto. No tiene caso. Ya no puedo soportarlo. Sé qué hacer. Necesito el tubo de tinta de mi bolígrafo. Le haré algo irrompible. Tengo un molde. Le pondré el tubo de tinta. Ahora debo decorarlo. Le agregaré pétalos de flores. Quedará muy bonito. Tengo este frasco de brillantina. La verteré en resina epocti. Y las mezclaré. Quiero combinarlas bien. Quedó muy bonita. Ya puedo verter la resina en el molde. Debo cubrir las flores. Lo llenaré por completo. Y esperaré a que se seque. Ya puedo quitarlo del molde. Sale sin problema. ¡Guau! Miren eso. Se lo daré a Ashley. ¡Guau! ¿Es para mí? No puedo esperar para probarlo. ¡Oh! ¡Miren nada más! ¡Oh! ¡Vamos, Ashley! ¿Es una broma? ¡Oh! ¡Gantillo intacto! ¡Impresionante! Solo para asegurarme. ¡Zip! Es la prueba de Ashley. ¡Es una obra maestra! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Diez para todos! ¡Mira eso, muñeca! ¡Guau! ¡Y ese collar! ¡Es asombroso! Esperen, ¿cuánto? ¿900 dólares? ¿Es una broma? ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Llueve literatura! No podría permitirme eso. ¿Es tan injusto? ¿Qué compraré con 10 dólares? ¡Hora de salvar el día! Espero que el disfraz funcione. ¿Quién eres? Eso no importa. ¿Esto es tuyo? Sí, mira ese collar. Me quedaría genial, pero es muy caro. Espera, te mostraré algo. ¡Guau! ¡No! ¡No sé qué decir! ¡Es mucha plastilina! ¿Acaso siempre llevas eso contigo? Porque es un poco raro. No me juzgues, intento ayudarte. Oh, está bien. Podríamos usarla para tu collar. ¡Uh! ¡Eso me agrada! ¡Quiero esta! ¡Adoro el azul! ¡Qué dulce! Pero te costará. Espero que esto sea suficiente. Si es efectivo, soy feliz. Debo ver que no sea falso. Yo debo trabajar. Le daré forma de disco. Corté una jeringa a la mitad. Y lo usaré para quitar dos círculos. ¿Se ve bien? Enrollé plastilina blanca y la meteré en los agujeros. Ahora cortaré el disco en dos partes. Necesito un vaso. Le quitaré un poco de plastilina. Haré esto a un lado. Le agregaré plastilina negra. Y uniré todo a la otra mitad. Quiero que parezca una boca. Lo enrollaré para deshacerme de las marcas. Con eso basta. Usaré una regla de metal para cortarlo. Quiero hacer discos delgados. Pero debo evitar aplastarlos. Con eso bastará. Me recuerda a alguien. Ahora debo transformarlo en un collar. Tengo unos pequeños ganchos. Los meteré en la plastilina. Después le pondré más discos. Y obtendré un collar de blue. Le puse una cadena en el otro extremo. Mira. ¿Qué tal me queda? Guau. Asombroso. Mi trabajo aquí está hecho. Adiós, extraño. Qué agradable sujeto. Necesitas unas joyas, muñeca. No te preocupes. Yo me encargo. Me sobró plastilina. Guau. Qué elegante. Somos gemelas. Vamos. Debemos presumir nuestras... Muy bien. Hora de asegurarse de estar protegida con este bloqueador solar. Suficientes burbujas. Hora de jugar con mi sandía. Oh, es tan apretujable. Me encanta. Oye, espera un segundo. Hay una maceta vacía justo ahí. Déjame plantar mi pequeña sandía en la tierra. Listo. Ahora solo debo esperar a que crezca. Sí. No tomo nada de tiempo. Muy bien. Esa idea es genial. ¿La haré? Muy bien, sandía. Hora de cultivar un árbol de sandías. ¡Mamo! Tú puedes hacerlo. ¿Este qué diablos está haciendo, Sonia, ahí? Ah, bueno. Sandía, ¿por qué no estás besiendo? Oh, no. Se ve muy alterada. Debo hacer algo para animarla. Empezaré a hacer capas con esta arcilla polimérica. Y también tengo esta bola de arcilla roja. Ahora solo necesito enrollarlo todo. Luego necesito esta herramienta porque cortaré la arcilla. Aunque debo tener cuidado, no quiero aplastarla. Bien, tengo mis dos cortes transversales. Todo lo que necesito es esa rebanadita en el medio. Hora de tomar de nuevo mi herramienta para la arcilla. Porque necesito cortar el círculo por la mitad. Bien, déjame tomar esta pequeña cuña. Hora de hacer otra rebanada. ¡Como un pal! Está saliendo muy bien. Eso bastará. Ahora debo limpiar esta pieza de arcilla. Así está bien. Pero a esta sandía le faltan las semillas. Agregaré estas cuantitas negras. Quedarán muy bien. Pero no solo quiero semillas. Quiero una sandía feliz. Eso es. Ahora tiene una carita feliz. ¡Qué linda! Sonia, te hice una pequeña cosita. ¡Un bolter de mini sandía y aretas a juego! ¡Son tan lindos! ¡Me gustan mucho! ¡Gracias! De nada. No quería verte tan triste. Oye, plantaré esta en su lugar. ¿Qué? ¿Sani? ¿Qué? Esto no tiene sentido. Toma esto. Espera. ¿Qué es eso? ¡Oh! Se ve tan abrazable. También hay una jirafa diminuta. Esta es mía. ¡Oh! Ok. Supongo que esta pequeña es mía. ¡Ah! Mi jirafa está mucho mejor. Vale, no te muevas. Necesito dibujarte. Hasta aquí todo bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy examinando la jirafa. Buena idea. Mmm. Me pregunto cómo irá Justin. Bastante realista, ¿no? Voy a llamarlo Jerry. No parece una jirafa. Esto va a ser complicado. Debo conseguir la escala adecuada. Momento. Tengo una idea. Colocaré mi mano así y luego dibujaré a su alrededor. Añadiré una cara. Y ahora es una jirafa. Vamos a colorearla. Este marrón es el color perfecto. Y puedo colorear el resto de amarillo. Cuidado. No quiero cometer ningún error ahora. Ahora el cuello. Esto es todo. Me alegro de haber pensado en eso. Sí, está bien. Se ve bastante bien. Lo siento, Jerry. Puedes quedarte con esta. Gracias. Voy a retocarme en la espera. Pareces desocupada. ¿Ven, ruleta? Uh, tocó el botón. Me pregunto qué saldrá. Hisopos de algodón. Para los oídos. Hmm, no lo entiendo. Ay, no. Volví yo en mi nariz. Los hisopos vuelan por doquier. Lo siento. Vaya, ¿es acaso una impresión de mi cara? Ay, Dios. Tienes tos en tu nariz. Lo sé. Puedo sentirlos. Bien, sacaré estos. Ahora puedo comenzar. Una dama en vestido. Con melena. ¿Por qué no? Bien, luce genial hasta ahora. Ahora corto la punta del hisopo. Y repito con los demás. A decorar con hisopos y pegamento. Uno junto al otro y bien pegados a la falda. Primera fila. Sigue la segunda. Con verdes y azules. No sabía que los hisopos eran divertidos. Solo queda la parte superior. Ah, terminé. A mostrar mi obra de arte. ¿Qué tal mi chica elegante? Una diosa de la moda. Wow, ojalá pudiera vestirlo. Es glorioso. Yo solo tengo la huella de mi cara. A presionar el botón final y girar la rueda. Un conejito lindo. ¿Vamos? Será divertido. Propa artística. Wow, qué rayos. No sabía que podíamos cambiarnos. Lo siento, ocupada. Escucho a mi musa. Empiezo aquí. Con una línea. Y un montón más. Será libre. Para correr por el bosque. Eso fue rápido. Cuando la musa habla, yo escucho. Aquí está mi pieza. ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Es un conejo salvaje. Amo los conejitos. Así que el mío no dará miedo. Repito al otro lado. Sigue en sus patitas. Cola hecha. Ahora su carita. Y claro que tendrá una zanahoria. Ok, conejito. Te pondré color. Orejas rosadas. Y mejillas igual. ¡Qué tierno! Zanahoria naranja. ¿Qué tal, conejito? ¿Quieres ser blanco? No. Mejor azul. Ya terminé. ¿Qué piensas? Es el tipo de conejito que esperaba. ¿Le gusta? ¿En serio? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Uy, como sea. Es solo un conejito. ¿Qué rayos pasa? Todo va al revés. ¿Rebobinamos o algo? ¿Pero por qué? ¿Y hasta dónde? No sé. Da miedo. Ahí tinte mi cara por ti. ¿Y cuándo llegamos? ¡Oye! Volvimos al parque. Y a salvo. Mira, tengo dulces. ¡Chicos! ¿Qué hacen? Sin dulces. No son saludables. Tomen naranjas. Tienen vitamina C. Supongo. Tengo un buen presentimiento. Un corazón de amor. Es lindo. Veamos quién va a girar. Será guerra de pulgares. ¡Sí! Gané. Tan cerca. Por favor, no seas malo. ¿Sin papel? ¿Pero cómo se supone que dibuje? Tendrás que averiguarlo. Mira esto. Dibuja una línea al centro. Y otra más. Luego, otras arriba y abajo. Y los lados del corazón. El lápiz será la guía para cuando usemos la tinta. Con la forma básica, usa un borrador para eliminar las directrices. Toma un bolígrafo y sigue las líneas. Crea un gran efecto 3D. Ahora sigue el color, sin salirte de las líneas. Luego añade sombra a los bordes interiores. Un lápiz normal funciona. Añade a cualquier lugar donde habría sombra o donde la luz sería diferente. Es un corazón muy distinto, pero queda impresionante. ¡Eso es! ¿Qué te parece? ¡Guau! Digo, está bien. ¿Qué puedo usar? ¡Ya sé! Mis manos. Es muy básico. Debe haber algo que pueda hacer. Lo tengo. Uno pequeño. ¿Eh? ¿Qué tal esto? Es un corazón. No, no lo es. Perdón. Bien, ¿ahora qué piensas? Solo ríndete. Sé que puedo. Vamos, dedos. No me fallen. Lo resolví. Un bolígrafo rojo. Pon un dedo sobre el otro. Luego dibuja un corazón. Rellena con bolígrafo rojo. No está mal. Me gusta. Digo, lo amo. Pero no termino. Pondré una sonrisa. Y otro para el amor. Qué romántico. Mira. ¿En serio? Oh, es lindo. Espera. También tengo una idea. No lo arruines. Será genial. Listo. Se abrazan. Voy a llorar. Es tan dulce. Este té está bien calentito. Me encanta. ¿Pero qué diablos? ¿O en serio debería espabilarme y empezar mi día? ¿Acabo de dejar a esa taza sentada ahí? ¿No ha visto que estoy limpiando? Espera. ¿Una mancha en la mesa? No. Tal vez si refriego lo suficiente pueda quitarla. Espera. ¿Tiene otra taza más ahora? También dejo esta. Y con otra mancha. Ah, muy buena. Y me encanta esta taza con el pequeño cohete. ¿En serio? Estoy siguiendo con toda la casa. Espera. ¿Otra vez? ¿Cómo puede Sony beber tantas tazas? Y la tiza donde quiera que esté en cualquier superficie. Ay, estoy agotada. He estado limpiando sin parar. Tal vez quede algo para tomar en ella. ¿Eh? ¿Una rodaza de naranja? Oh, déjame poner esto en algún tránsito y luego tomaré mi pistola de pegamento. Y usaré un círculo alrededor de la rodaja con el pegamento caliente. No tiene que ser perfecto porque la fruta tampoco es perfecta. Pero sí quiero asegurar de que esté lo justo de grueso, solo un poco más para que esta rugosidad esté más alta y mejor. Ahora hagámosla más vistosa. Agregaré brillantina dorada. No hace falta que sea mucha. No quiero sobrecargarlo. Es el momento de agregar epoxi y la verteré. Debo asegurarme de cubrir también la rodaja y la rugosidad del pegamento mantiene la resina epoxi en su lugar. Y ahora que ha fraguado, puedo sacarlo del molde. Está tan bonito, pero no está listo. Pintaré los bordes. Usaré esta pintura dorada brillante. ¡Listo! Mi posabasos al fin que está terminado. ¡Oh, Dios mío! Está tan bonito. Quedó mejor de lo que pensaba. ¡Espera! Asegúrate de que tu casa se siente en uno de estos posabasos. ¡Dip! Yo lo hice. Y ayudará a proteger nuestros muebles. Bueno, ya que está listo, me vendría bien una botana. ¡Espera un segundo! ¿Qué demonios? ¿De dónde salieron todas estas tazas? ¡Oh! Ok, siguiente reto. ¡Dios mío! ¡Un unicornio! ¡Estoy feliz! ¡Wow! Relájate. Debo conocer más gente. ¿Qué haces, Chris? Soy la princesa Chispas, gobernante del reino arcoiris. Claro, es un estilo nuevo. ¡Para! Arruinas esto. ¡Giremos la rueda! ¡Es increíble! Sin manos, sin problema. ¡Aquí va! Pondré las mías tras mi espalda. Es buena idea. Pensé que sería peor. ¿No está mal? ¡Listo! ¿Qué te parece? Ciertamente es... Algo. ¿Qué sabes de arte? Te enseñaré cómo se hace. Veré la escala. Oh, sí. Siempre checo la escala. Sí, unicornio. Unicornio. ¿Qué hace ahora? Tengo un plan. Esto ayudará. Toma papel cuadriculado. Y dibuja al unicornio. Puede parecer un poco raro, pero confía en nosotros. Queda bien. Listo el contorno, rellena el centro. Es una buena forma de dibujar con detalle. El papel cuadriculado ayuda a escalar. Y que dibujar sea fácil. Pondré color. Ojalá pintar fuera tan fácil. Colores al cuerno. Te dije que confiaras. Ya está. Mi propio unicornio. Mira. Es bueno, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? El mío tiene pelo colorido. Lo intentaste. Lo sé. Oh, cierto. Estaba viendo este video. Lo olvidé. Estaba molteando su cara o algo así. Lo pondré. Muy bien. Ya está endurecido. Por favor, quítamelo ya. Oh, se siente bien poder parpadear de nuevo. Bien, ese es el molde. Déjame ver ser epoxi ahora. Elegí ese color rojo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es genial. Oh, mira cómo se llena el molde. Ahora, claro, también debes traguar. Ya está listo. Déjame sacarlo del molde. Oh, wow. Ha quedado muy genial. Lo agregaré a esta muestra de arte porque te besará ahí definitivamente. Oye, Sherry. Este se parece mucho a ti. Wow. ¿Ves lo mismo que yo? Ah, esta vez tenemos cajas. Tomaré esta. Vaya, mira lo que tengo. Pintura en aerosol. Me pregunto qué habrá en la mía. Sacudir me ayuda. Wow. Tiene lápices de colores. Me encantan. Uh, mira. Otra caja pequeña. ¿Qué crees que tenga? Voy a averiguarlo. Ah, no es lo que esperaba. Un ojo de gomita. Qué apretujable. Voy a comerlo. Tengo mucha hambre. Mmm, delicioso. Y masticable. Me encanta. Wow, qué gran golosina. Quisiera más. Oye, mira. Las dos podemos usar manos. Muy bien. Tengo mis guantes y mucha creatividad. Comenzaré con azul y pondré un poco al medio. El vaso sería mi guía para el color blanco. Listo. Un círculo azul perfecto. Ahora un plato. Lo apoyaré boca abajo. Sigue la pintura negra. Ok. Algo de negro al medio para la pupila. Porque es un ojo. Lápices, listos. Mano, lista. Aquí voy. Dibujaré un ojo con mi mano. Bueno, hasta ahora todo perfecto. Creo que terminé. ¡Tarán! Mi carita feliz está lista. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Este ojo? ¿No quedó fantástico? ¡Increíble! La magia volvió mi dibujo en una gomita. Es un ojo enorme. Vaya, ¿pero cómo? ¡Es gigante! ¿Me das? Ah, olvídalo. Es mío. Si me disculpas, tengo un ojo que comer. ¡Ah, rayos! Lo merezco por no compartir mi pastel. ¡Guau! ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Otro más? ¡No paran! ¡Ja! ¡Venga de huir de mí! ¿Qué tengo? ¡Ya vas a de huir! Es hora de tu baño y sí que lo vas a tomar. ¡Ah! ¿Ahora? ¡Callemos! ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Cómo se escapó otra vez? ¡Oh! ¡Está suelta! Sí, adoro a mis monstruos. Son los mejores. ¡Ajá! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Vente ya! ¡Ah! ¡No! ¡No quiero bañarme! ¡Odio los baños! ¡Eres la más mala de la historia! Bien, entonces soy malvada. Pero te bañarás. ¡No! ¡No puedes atraparme! ¡Nada de tallar! ¡Oh, Dios mío! ¡Me estás volviendo loca! ¡Hurra, patitos! ¡Bueno, nadando! ¡Es el mejor! ¡Oh, le gustan sus patitos de goma! Muy bien, creo poder hacer que eso juegue a mi favor. Necesitaré este vaso grande. Y luego lo llenaré con algo de epoxi transparente. ¿Miren todas esas burbujas subiendo a la superficie? ¿Solo un poco más? Ok, eso debería bastar. Y ahora agregaré algo de color al epoxi. Unas pocas gotas deberían bastar y ahora puedo mezclarlo todo. Debo revolver mucho porque el epoxi es muy espeso. Ok, ya lo mezclé lo suficiente. Ahora déjame llevarlo al patito de goma. Muy bien, patito. Hora de recibir una ducha de epoxi. Solo quiero verterlo encima del patito para asegurarme de que esté recubierto. ¡Es muy espeso! Una vez vertido todo, necesitaré que se endurezca. ¡Sí, listo! ¡Tachán! ¿Qué te parece, cariño? ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Está toda distraída. Ahora es mi oportunidad de tallar. No puedo creerlo bien que está funcionando esto. No me gustan las hormigas. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! La alarma. Tendré que despertarme. ¿Y mi celular? Bien, apaguemos esta cosa. ¡Guau! ¿Pero qué? Uy, ¿dónde lo dejé ahora? Ahí está. Bajo las sábanas. ¡Uy! Despertarse es difícil. Otra vez no lo encuentro. ¿Ah? ¿Cómo llegó a mi cabello? Siempre tengo el mismo problema. Hmm, ¿y si pudiera dejarlo aquí siempre? Seguro puedo lograrlo. ¡Con mi bolígrafo 3D! Muy bien, comenzaré con estas líneas. Y ahora haré un patrón. Listo, una cuadrícula. Parece un waffle. Próximo color. Mismo patrón, pero más pequeño. Terminé. Otro más. Cambio de color. Estos serán aún más pequeños. Solo debo ensamblarlo. Aquí están mis partes. Genial, listo para ser probado. Lo cuelgo en mi cama y meto el celular. ¡Uh! Un nuevo día. Y mi teléfono está aquí. Esto es divertido. Ok, tíralos. Oh, perdí. ¡Wow! Es mi turno de girar. Me pregunto qué saldrá. Oh, una sorpresa. ¡Wow! Hay tantas cosas para elegir. Oh, pensé que era un caramelo. ¿Qué es? Se usan para dibujar. ¡Ah, lo tengo! ¿Así? ¿Qué piensas? Oh, está bien. Úsalo así. Hará una espiral. Todo lo que tienes que hacer es mover el lápiz. Los círculos hacen el resto. Podría hacer esto todo el día. Se ve tan genial. Bien, probemos con otro color. Mira, está creando un patrón diferente. Ya no necesito estos. Eso se ve bien. ¡Wow! Es tan hipnótico. Ashley, ¿estás bien? ¡Yujú! Oye, sal de ahí. Ya sé. Esto podría ser ruidoso. ¡Uf! Esto tiene que funcionar. ¿En serio? Estoy sin ideas. Oh, esta pluma podría ser útil. ¡Despierta, despierta! ¡Achú! ¿Qué sucedió? Oh, sí. Mis lindos círculos. Oh, se ven genial. ¿Puedo girar la rueda? No quiero comer con los caballos. Me gustan los pasteles de lodo. Oh, qué campo tan bonito. Miren esos corderos. Vengan, juguemos juntos. Miren, tréboles. Oh, cielos. Eres el cordero más bonito que haya visto. Vaya, está lloviendo. Esperen, estas gotas son monedas. Esto es tan inspirador. ¡Oh, pero qué! Oiga, me está golpeando la cara. Ahora tendré que volver a dormirme. La lluvia me hará rica. Debo atraparla. Todo el dinero. Pero, ¿qué cree que hace? ¡Basta! ¡Despierte! Está pateándome y golpeándome. Oh, vaya, estaba soñando. ¡Qué raro! Esperen. Recuerdo que ese campo me inspiró. Debo crear arte. Solo necesito una moneda como la lluvia de mi sueño. Tengo mi marcador. Hora de crear arte. Apoyé la moneda en el lienzo y estoy lista para dibujar. Agregaré tres curvas más en el medio y las conectaré. Esta será la cara de la oveja. Su boca y su naricita son tan lindas. Agreguemos unas bonitas mejillas rosadas. ¡Es preciosa! ¡Estoy tan feliz con esta obra! ¡Vamos, ven aquí! Debo subastar mi creación. ¿Quién hará una oferta por estas maravillosas ovejas? Oh, necesito esa obra en mi oficina. Ofrezco cien mil dólares. ¡Oh, vaya! Eso es mucho dinero. ¡Oh, sí, vendida! ¡Al hombre del sombrero y el chaleco! ¡Oh, nada de lo que hago funciona! ¡Todo esto es basura! ¡Oh! ¡No tiene sentido! ¡Este lugar es tan inspirador! Sí, no lo entiendo. Así es. Espera, creo que sé qué podemos hacer. ¡Píntame! ¡Oh, no, gracias! No quiero hacer eso. Ya veo. Haz lo que quieras. Se cree muy buena para pintarme. ¡Guau, mira! Un sujeto apareció de la nada. ¡Hola, sí! Usé mi magia para aparecer aquí. ¡Un placer conocerte! Esperen. Tengo algo para ustedes. ¡A la cazan! ¿Lo ven? Un cofre del tesoro. ¿Listas para ver qué hay dentro? ¡Tarán! Hay un robot y una muñeca. ¡Qué lindos! Muy bien. Hola, señor robot. Hola, muñeca. ¡Oh! Esta interacción me inspira tanto. El drama del amor. ¡Oh, cielos! Van a besarse. ¡Oh! Puedo sentir la inspiración. Dibujaré un corazón en mis dedos. De esta manera. Tendré que pintarlo para que quede bonito. No olvidemos pintar el otro dedo. Muy bien. Usemos negro para agregar unos puntos aquí y sonrisas. ¡Oh, qué bonito! Se aman. Están abrazándose y son muy felices juntos. ¡Mire! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son muy tiernos! ¡Qué felicidad! ¡Gracias! Me inspiró el amor en el aire. Muy bien. Ahora yo me siento inspirada para crear arte. Dibujaré un corazón con un lápiz y un marcador de punta fina. Y ahora agregaré unas líneas arriba y abajo. Después sombrearé con el lápiz. Quiero que sea más oscuro en el medio, pero más claro arriba. Ahora usaré esta regla para dibujar líneas rectas a lo largo. Las líneas y la regla funcionarán como guía para la navaja. Debo cortar la línea de arriba. Ahora la parte superior del corazón. La primera está lista. Ahora la otra. Muy bien. Ya puedo quitar esta parte de arriba. Hora de agregar más sombreado aquí abajo. No tiene que ser mucho. Con poco bastará. Y usaré este difuminador. Le dará un efecto más suave. Quedó prolijo y muy bonito. ¡Mira! También terminé mi obra. Es un pequeño corazón. ¿Qué opinas? ¡Vaya! Parece tridimensional. ¿Por qué no se lo muestra al sujeto mágico? Esperen, ¿a dónde se fue? ¡Desapareció! Primero apareció de la nada y ahora desapareció. ¡Ah, no importa! ¡Lista para la fiesta griega! Creo que me faltan joyas. No, esto no servirá. ¿Estrellas? No, tampoco combinan. ¿Qué hay de este collar? ¡Ay, olvídenlo! ¡Oye, te ves increíble! ¡Mira mi joya! ¡Guau! ¡Es preciosa! Yo solo tengo estas cosas. No combinan nada con mi atuendo. ¡Oh! Bueno, yo puedo ayudarte. Bolígrafo 3D al rescate. Usaré el busto de Nefertiti como modelo. Ok, ahora iré por aquí. ¿Lo ven? Es una hoja. Pasemos a la próxima. ¡Se ven increíbles! Ok, terminé la última. ¿Ves? Logramos algo excelente. ¡Gracias! Es lo que deseaba. Ok, este lugar tiene su encanto. ¿Sí? Árboles, naturaleza, todo. ¡Que empiece el reto! ¡Puedes apostarlo! No sé. ¿Qué? ¡Oye, no veas el mío! ¡Como sea! ¡Bien! Estaré por aquí. ¿Qué puedo pintar? ¡Bingo! ¡Es adorable! Espero que David no la haya visto. ¡Lo vi primero! ¡Ajá! ¡Que gane el mejor pintor de pájaros! Unos cuantos círculos podrían ayudarme. Hay que saber poner las líneas. Lindo, ¿no? Pero algo de color hará que resalte. El amarillo es un color vivaz. ¡Perfecto para un chico alegre! ¿Y qué tal algo de verde? Es un color pacífico. Y azul para un placer visual. Me gusta empezar con los bordes. Le da un buen acabado, ¿no? ¡Ya casi! Unos toques finales. Y así es como se hace, amigos. Es una obra maestra. ¿No lo creen? Sí, estoy complacido. ¿Qué es eso? Usa una mano extra. Una mano es todo lo que hace falta. Bueno, eso hay unos cuantos puntos y líneas. ¿Ves la cara del pájaro? Calma, pronto estará hecha. Estas ramas lo hacen obvio. Por aquí sus lindas patitas. ¿Algo de vegetación? Muy pacífico. ¿Ya ves al pájaro? Soy creativa, ¿no? Bueno, si en serio quieres verlo. Nada mal. ¡Oh! Los dos son muy buenos. ¿Le preguntamos al maestro? ¿En serio? Espero que esté bien. Parece que está dormido. ¡Oiga! ¡Oh! ¿Terminaron, no? ¡Oh! ¡Gran trabajo! Ahora denme cinco minutos más. Pues muy bien. Quiero algo que llame la atención. Y sé justo lo que es. Los tonos complementarios mandan. Pero le falta algo. ¿Qué será? ¡Esta pelota es chiquita! ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Mamá! Ahora no. Ok. Aún te queda mucha pintura. Lo que me deja espacio para jugar. ¡Gracias! Es que no sé qué hacer. Bueno, voy a probar. ¡Oye! ¿Y mi paleta de pintura? ¿David? ¿Fuiste tú? ¿Disculpa? ¡Mira! Hice esto. La llamo agua de estanque. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¿Quieres pintar con la cara? ¡Inténtalo, David! ¡Guau! ¡Otra vez! Divertido, ¿no? ¡Y que lo digas! ¿Sí? ¿Y si uso mi dedo? ¡Allá voy! ¡Ja! ¡Ahí van los puntos azules! ¡Y ahora mi color favorito! ¡Yujú! ¡Listo! ¡Mira, mamá! ¡Vaya! ¿No es increíble? Pero intentemos otro truco. La simetría puede ser muy hermosa. Y para probarlo, tú la creaste solo. ¡Una hermosa mariposa! ¡Esta línea hará que cobre vida y el contorno de sus alas! ¿El otro lado? ¡Eso es! ¡Sólo admira esta belleza pura! ¡Y es solo el comienzo, hijo! Necesitaré muchas cuentas para esta manualidad. ¡Y sé que me encantará! Después necesito pegamento. Lo pondré sobre las cuentas. Quiero cubrir toda la forma. Nadie quiere un corazón roto. ¡Y ese anillo es precioso! ¡Se ve muy bien! Pero yo tengo un bolígrafo 3D. Dibujaré la silueta de una flor. Ahora puedo pintarla. Comenzaré con los pétalos. Pero dejaré el centro vacío por ahora. Cambiaré de color. Usaré el amarillo para el centro de la flor. Le agregaré esto. ¡Y ya está! ¡Guau! Verla me hace sentir feliz. Todos adoran las flores. La ciencia es interesante. ¡Ah! Un mensaje. ¡Ay no! El cumpleaños de Gina. Le daré un regalo. Debe haber algo por aquí. Es un comienzo. Ahora falta el regalo. ¡Guau! ¡Au! Oye, esa cinta. Va a doler más tarde. Ok, a ser creativo. Esto va bien. Listo. Se ve increíble. Pero, ¿qué puedo poner? ¿Una muñeca? Hmm. ¡Ah! Otra muñeca. Como sea. ¡No! Las flores son buena idea. ¡Son hermosas! ¿De dónde vinieron las abejas? ¡Ah! ¡Me picaron! No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme. Esta es buena idea. ¿Es broma? ¡Jamás! ¡Ah! Vamos. Piensa. ¡Oh, ya sé! Haré un diario. Comienza con un cuaderno. Abre la tapa trasera. Y aplica pegamento por el borde. Hazlo al costado y parte inferior de la página. Ahora, una tira de cinta rosa. Pega la cinta. Repite con más cintas por la parte inferior de la página. Luego, toma cinta verde. Pega las tiras por el costado de la página. Sin espacios. Junto al otro. Ahora, cierra el cuaderno. Dobla tu cinta rosa al cuaderno. Pasa la verde por encima y por debajo de la cinta rosa. Continúa esto hasta el final del cuaderno. Hace un efecto de cuadrícula. Abre el cuaderno. Y pon pegamento por la parte superior de la página. Dobla el exceso de cintas y pégalas. Presiona bien. Pon pegamento al borde sobre las cintas. Pon solo en los tres bordes. Ahora, cartulina sobre el pegamento. Presiona para que quede bien pegado. Listo. Un diario hecho a mano. Espero que a Gina le guste. ¡Listo para su cumpleaños! Te tengo algo. ¡Guau! ¡Papel en tiras! ¡Gracias! ¿En serio? ¡Mira en la caja! ¡Oh, claro! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Lo sé! ¡El hada se llevó toda mi tarea! ¿Qué? ¿Todavía sigue en cama? ¡Pero mírala ahora! ¡Son las siete y media! ¡Se quedó dormida! Tina, Tina, cariño, despierta. ¡Llegarás tarde! ¡Solo cinco minutos más! ¡Ok, si así va a ser! ¡Tina, sal de ahí! ¡Woo! ¡Mamá es muy ruda! ¡Oh! ¡Des todo ese ruido! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Buen día, cariño! ¡A levantarse! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cariño, mírala ahora. ¡Son las siete y media! Tu horario dice que despiertes a las siete. ¡Oh! ¡Claro! El horario, la escuela y esas cosas. ¡Sí, correcto! Ahora ven. ¡A vestirte! ¡Oh! ¡Mamá, alto! ¡Puedo vestirme sola! ¡No soy una bebé! ¡Oh, te ves tan linda! ¡Como una princesita! ¡Me gusta este conjunto! ¡Gracias, mami! ¡Oh, ese pelo! ¡Hay que hacer algo! ¿Y ahora, quieta? ¡No, mami! ¡Aléjate! ¡Lastimas mi cabeza! Bueno, hay que hacer algo con tu pelo. Aguarda. Podría hacer algo para domar tu melena. ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! Tengo estos moldes para pinzas para el cabello. Pondré algunos nerds. Lleno con dulces y sigue la resina. Transparente para que se vean los colores. Quiero que los dulces queden bien cubiertos y que los moldes se llenen hasta arriba de resina. ¡Allí están todos! Solo falta colocar los clips y dejar que se asienten. ¡Están listos! ¡Se ven tan lindos! Cariño, mira lo que tengo para tu cabello. ¡Clips de dulces! ¡Hechos con mis dulces, nerds! ¡Guau! ¡Los amo! Seguro que sí. Sosténlos mientras te cepillo para que los uses. Pongamos uno de ellos. Uno de este lado y luego otro por aquí. ¡Sí, caramelos en mi pelo! ¡Es genial! ¡Gracias, mami! ¡Claro! Y te ves tan linda. ¡Ay no! ¡Hay que llevarte a la escuela! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Jugar con esto es adictivo! ¿Qué tal si lo dibujan? ¡Me encantan los pop-it! ¡Ok! Jen se fue por el estilo colorido. Pero puedo ser más creativa que eso. Solo voy a tomar prestado esto. Primero, coloca un poco de cinta. Luego, agrega gotas de pintura así. Usa el peine para crear un patrón divertido. Realmente mezcla los colores. Mucho más interesante que las pinceladas. Una vez que quitas la cinta, te quedan líneas limpias. ¿Ves lo que quiero decir? ¡Vaya! ¡Esto realmente funcionó! ¡Mi peine! ¿Qué le hiciste? ¡Es mío! Perdón. ¡Ya no hay respeto! ¿Quieres un dulce? No lo creo. Espera un segundo. De acuerdo. ¡Dámelos! ¡Esto debería ser interesante! ¡Morado! ¡Mi favorito! ¡Tú vas a la cima! ¡Ahora realmente está cobrando vida! ¡E incluso parece un pop-it! ¡Lindo! ¡Veámoslos! ¡Mira! ¡Eso es genial! ¡Pero el de Jennifer! ¡Es verdaderamente espectacular! ¡Y la ganadora! ¡No sabía que era temporada de pop-it! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Hemos practicado mucho! ¡Ya lo tenemos! ¡Uy! ¡Parece que eso duele! ¡No puedo creer que me soltaras! ¡Mis jeans están rasgados! ¡Parece que eso duele! ¡Parece que eso duele! ¡No para nosotros! ¡Siguiente! ¡Gracias por la oportunidad! ¡Ja! ¡Mira los agujeros en sus pantalones! ¡Perdedores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo creer que esto pasara! ¡Trabajamos tan duro! ¡Podemos arreglar esto! ¡Mira! ¡Un bolígrafo 3D! ¡Podría funcionar! ¡Dame tus jeans con el agujero! ¡Dibujaré con el bolígrafo 3D! ¡Unas líneas al centro del agujero! ¡Bien! ¡Y ahora algunos círculos! ¡Y más líneas! ¡Haré una pequeña ola con las siguientes! ¡Le dará un toque desde el araña! ¡Ya está! ¡Hecho! ¿Ves? ¡Un diseño genial y no un agujero! ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Vamos! ¡Salvemos nuestro reto! ¿No son los de los pantalones agujereados? ¡Parece que el agujero desapareció! ¡Adelante! ¡Esta vez lo haremos bien! ¡Sí! ¡Esta vez no me caí! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Dies en toda la tabla! ¡Sabía que ganaríamos! ¡Gracias! ¡Se ve tan lindo! ¡A Matthew le encantará! ¡Tal vez no! ¡Debo arreglarlo! ¡Genial! ¡No tengo borrador! ¡Ok! ¡Habrá uno en mi estuche! ¿Dónde está? ¡Sé que tengo uno! ¡Espera! ¡Gina! ¿Me das tu borrador? ¡Por favor! ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Ups! ¡Hola a tú! ¡Gracias! ¡Lo aprecio! ¡Eso quería! ¡Matthio aún no tiene! ¡Iré a verlo! ¡Lo sorprenderé! ¡Matthio vive lejos! ¡Al menos no debo ducharme! ¡Debí traer mi chaqueta! ¡Ya quiero verlo! ¿Qué? ¡Te ves bonita hoy! ¡No lo creo! ¡Y con mi borrador! ¡Ves lo peor! ¡Estúpido Matthew! ¿Cómo pudo? ¡No le daré nada otra vez! ¿Qué voy a hacer? ¡Gina! ¿Cuánto llevas ahí? ¡El sacapuntas! ¿Cómo? ¡Un minuto! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Debí pensarlo antes! Volteo el sacapuntas. Cubro la parte inferior con pegamento. Hasta el tope. Ahora a dejar que se asiente. ¡Eso es! El pegamento borra el lápiz. ¡Está funcionando! ¡A terminar mi dibujo! ¿Qué? Pensé que podría ayudar. Y conseguí esto. ¡Oh! ¡Es tan lindo! Lo siento. ¿Hay algo más clásico que la naturaleza muerta? Digo, ¿cuán difícil puede ser? Este puppet estuvo divertido. Bien. ¿Cómo hago para que la manzana brille? No es un mal comienzo, ¿verdad? Quiero hacer esto para siempre. En realidad, no. ¡Apártate de mi camino! Apuesta que puedo resolverlo. Estoy tan aburrida. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Pintando un montón de fruta? Ya está adquiriendo forma. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Espera. Aquí falta algo. ¿Qué? Empezaré de nuevo, supongo. ¿Cuándo terminará? ¡Hola, manzana! ¿Bien? ¿Se movió esa manzana? ¿Cómo hago para trabajar así? ¡Este es divertido! Bien, esta vez saldrá perfecto. ¿Disculpa? No entiendo. ¿Hola? Debe haber una explicación. Oye, debí haber sabido que eras tú. Vuelve aquí. Vuelve aquí ahora. No irás a ninguna parte. Al menos hasta que termine de pintar. Bien, la última. Ahora por fin puedo pintar en paz. Ahora, ¿en qué estaba? Este, hola. ¿Cuánto tiempo estaré aquí arriba? Déjame ir. Te lo mereces. Sí. No sé por qué no pensé en esto antes. Puedo delinear la sombra de las frutas. Así no tengo que adivinar. Y puedo poner toda mi atención en los trazos. Hora de la pera. Esta forma puede ser muy complicada. ¡Guau! En serio me estoy concentrando en ellas. La última casi está lista. Solo debo rellenar algo en el fondo. Tampoco puedo olvidarme de firmarlo. ¡Terminado! No, gracias a ti, hermana. ¡Sí! Mis manos están libres. Pero espera. ¡Oh, no! Estoy bien. ¡Guau! Mira todas estas cosas hermosas. Esta mariposa está en yo. Pero ¿por qué detenerse ahí? Quiero decir, ¿para qué están los dedos, verdad? ¡Te ves realmente increíble! ¿Pero y yo? Yo misma hice a este pequeño. Meh. Este es más notorio. Tal vez demasiado grande. ¿Podría funcionar esto? Ah, ¿por qué lo intento? Espera un segundo. ¡Lo tengo! ¡Por supuesto! ¿Ves este corazón? Delínealo con tu bolígrafo de pegamento. Elegí el rojo. Ahora, colorealo. La corona es la siguiente. Ideal para una reina, supongo. ¡Oh, qué adorable es esta flor! Puedes usar diferentes colores si quieres. Complementamos estos pétalos. ¡Perfecto! ¿Te preguntas qué es esto? Es la parte que rodea tu dedo. Ahora, ¿recuerdas el corazón que hiciste? Pon un poco de pegamento aquí. Y pega el anillo encima. ¡Mírate haciendo joyas! ¡Muy adorable! ¿Puedes creer esto? ¡Cuatro anillos hechos a mano, cariño! ¿De dónde los sacó? ¡Dame eso! Son únicos en su clase, ¿eh? Oh, ¿puedo probar este? ¡Oh, me encanta! ¡Hermanas del anillo! Me pregunto qué es. ¡Qué emoción! Hasta ahora decepciona. Sí, ¿verdad? ¿Y ese ruido? ¿Sorpresa? Aún nada. ¡Hola! ¡Esperamos! ¡Wow! Eso fue muy bueno. ¡Wow! ¿Lo abrimos? Ah, bueno, es mío. ¡Oye, dámelo! ¡Fue mi idea! No lo agarres. Eres malo, Chris. ¡Uh, burbujas! No me importa. Pero son bonitas. ¿Puedo probar? No. ¡Por favor! No es divertido. Oye, mira. Esto me da una idea. Será genial. Empieza con un lienzo. Aplica pintura con un rodillo. Cubre todo el lienzo. Toma una taza y sumérgela en pintura blanca. Presiona sobre el lienzo. Sé tan creativo como quieras. Añade color dentro de los círculos. Usa diferentes colores para un efecto realista. Queremos capturar luz en las burbujas. Se ve bien. Y ahora, unos detalles más finos. ¡Es increíble! ¡Soy tan artística! Oye, Chris. Tengo burbujas propias. ¿Qué? ¿Celoso? ¿Me las dos? Intercambiemos. ¡Dámela! ¡Guau! ¿Ah? ¿Y las burbujas? Está vacío. No es justo. ¿No te dije que usé cada burbuja? No es gracioso. Hoy es el día. Puedo relajarme e ir a una fiesta. ¿Qué me pondré? Veamos. ¿Esto se ve bien? ¡Qué gran elección! Debo vestirme. ¡Guau! ¡Me veo bien! ¡Me falta algo! ¡Quiero destacar! ¡Ya sé qué puedo hacer! Tengo justo lo que necesito. ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Miren nada más! ¡Le dará un poco de brillo a mi atuendo! ¿Qué tal me queda? ¡Vaya! ¡Me veo preciosa! ¡Ya estoy lista! ¡Espera! La tiara de Ashley era una vergüenza. Me habría dado pena si no me hubiera reído tanto. ¡Ya no quiero ponerme esto! ¿A quién engaño? Las fiestas no son para mí. Me acostaré en el sillón y sentiré pena por mí misma. No volveré a salir. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Guau! Estoy mejorando con las apariciones. ¡Oh! ¿Qué sucede, Ashley? Ah, ¿hola? ¡Nunca me pasa nada bueno! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste aquí? Soy tu hada madrina. ¿Cuál es el problema? No es obvio. Solo quería verme bien para la fiesta. ¿Eso es todo? Irás al baile, es decir, a la fiesta. Esto no me gusta. ¡Haz algo! Lo siento, varita nueva. Aún no me acostumbro. ¡No vuelvas a hacerlo! ¿Qué más tienes? Está bien, dame un momento. Ah, ¿qué tal si, ah... Espera. ¡Qué varita tan extraña! Pero creo que puedo usarla. Le daré un cambio de look a esta tiara. Usaré el bolígrafo 3D para seguir su forma. Bordearé las piedras. Quiero crear un marco. Adoro ese color. Ahora usaré otro. Y pintaré las piedras. Iré de punta a punta. No olvidemos las joyas más pequeñas. Ahora puedo quitarla con cuidado. Saluda a tu nueva y mejorada, tiara. Lo sé. Es asombrosa. Aquí tienes. Oh, cielos. Creo que voy a llorar. Es perfecta para mí. Esperen. ¿Qué está pasando? Adorarán esta parte. ¡Guau, increíble! Estos anteojos no combinan con el vestido. ¡Vaya, mírenme! ¡Soy hermosa! Muchas gracias. ¿Ah? ¿A dónde se fue? No pude decirle cuánto aprecio su ayuda. Pero gracias. Hora de la fiesta. La, la, la. Hola, bienvenidos a mi cocina. Serás una gran sirena, muñeca. ¿Qué es ese olor? Mamá hizo cupcakes. ¡Se ven bien! ¡Alto! Tenemos problemas técnicos. Solo quiero uno, mamá. ¡Jamás! ¡Eres mala! Se cree tan lista. Terminaré tu cola. ¿Dónde estaba? Oh, la crema. ¿Qué dices, amiguito? Repítemelo. Eso suena genial. Después haré un delicioso platillo con tomates. Espera. No lo hagas, Ashley. Hola. ¿Cómo están? Este es mi perro. Le gustan los largos paseos por la playa. Ashley. Ah. Hola, mamá. Largo de aquí. Lo siento. Solo quería volverme a viral. Pondré mis cupcakes por aquí. Es nuestra oportunidad. Será el crimen perfecto. Mamá no sabrá nada. ¡Miren! ¡Saya una influencer! Vamos a cocinar. Necesito mi tazón. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Ah, sé que está por aquí. Mmm. Lo sospechaba. ¡Ah, delicioso! ¿Ven con qué debo lidiar? Oye, dame eso. Vendrás conmigo. Dame el tazón. No sé de qué estás hablando. Tienes glaseado en la nariz. Ah, ¿cómo llegó eso ahí? Uno de los misterios de la vida. El show se acabó. Todo se arruinó. Tal vez pueda arreglarlo. Dame un momento. Lo lamento mucho. Solo quería entretenerlos. No puedo ni hacer eso. Oye, mamá. Mira esto. ¿Cómo se siente? Uh, sigue así. Espera. Déjame ver eso. Ashley, ¿qué hiciste? Es mi batidor. Solo quería ayudar. Déjame pensar. Ah, lo tengo. ¿Qué esperas que haga con esto? Un momento. Ya sé. Esto les gustará. Tomaré este hilo de plástico. Cortaré secciones. Y formaré círculos con ellas. Tomaré mi bolígrafo 3D. Lo usaré para unir las partes. Y seguiré subiendo. Quiero crear un mango. Ya tengo un batidor práctico. ¿No es fantástico? Disponible en mi tienda online. ¿Tienes una tienda? En fin, toma tu tazón. Ese es mi asistente. Hace maravillas. Ah, ¿cómo se apaga esta cosa? Vaya día. Necesito relajarme. Qué trabajo tan duro. Oh, sí. Se siente muy bien. Justo ahí. ¿Qué lápiz usar? ¿Azul o verde? Mírala. Te quiero. Muah, muah. Te veré en mis sueños. ¡Guau! Un caracol. Genial. ¿Quién gira la rueda? Gané. Oh, creí que ganaría. Vamos. Sin manos, ¿otra vez? Ah, bueno. Yo puedo hacerlo. Allá voy. Tal vez pueda ayudar. Bien. Oye, lo haces mal. Pero, ¿cómo? Ah, bueno. Lo intentaré. Cierra tus ojos. ¿Por qué actúas raro? Bien. Qué bueno que tengo mi venda. ¿Qué tal me veo? Perfecta. Es peor de lo que parece. Eres genial. Digo, lo haces genial. Debería besarla. Espera, no olvido esto. ¿Brumean? Me costó 20 dólares. Qué tonto. Aunque, mejor que sea rápido. Sal de aquí. ¿Quién quiere flores caras teniendo un bolígrafo? Solo crea las tuyas. Es más romántico así. Solo el tallo y listo. Espero que le guste. No sé qué dibujé. Se ve genial. Es un caracol. Dibujé algo. ¿Para mí? Eres más bonita que cualquier rosa. Me avergüenzas, pero es romántico. Qué bueno que estoy en casa. Qué día tan largo. Ah, ¿y las llaves? ¿Qué es esto aquí? No es esto. Esto no. No, no, tampoco. ¡Qué rayos! ¡No las tengo! ¡Déjame entrar! ¡Quiero entrar, mamá! Adoro esta canción. ¿Ah? ¿Y ese ruido? Oh, alguien en la puerta. ¡No sirve! ¡Oh! ¡Au! ¡Hola, mami! Eva, cariño. ¿Qué sucede? Espera, déjame levantarme. Lo siento, perdí mis llaves. Oh, ya veo. Eso es frustrante. Veamos si podemos encontrarlas. Tal vez se cayeron cuando me ponía los zapatos. ¿Volviste a arrojarlas al inodoro? Y bajo mi cama, todo siempre termina ahí. Bueno, tal vez en la cocina. ¿Y en los armarios? ¡O aquí arriba! ¡No! ¡Ay! No son mis llaves, pero es un rico chocolate. Esto va a saber muy bien. Nada aquí. ¿Ah? ¿Y ese ruido? Oye, mami. ¿Quieres chocolate? Ay, no, cariño. Está bien. Oye, un segundo. Allí están las llaves. En tu bolso. Justo ahí. Eva. ¡Oh! ¡Las encontraste! Tómate un poco de chocolate. Bueno, gracias. De hecho, esto me da una idea. Tengo un trozo de chocolate. Le pondré un aro. Ahora lo sumerjo en resina epoxi. Y se convirtió en un llavero. Nunca lo perderá. Eva, mira lo que tengo para ti. ¡Guau! ¡Es un llavero de chocolate! ¡Me encanta! Pero no como el chocolate que sí puedo comer. Bueno, de nada. ¡De vuelta mi música para la cocina!